Hay que hablar, vamos a hablar del Madrid que arrancó muy bien la Liga es candidato a la Liga, hay que ver porque el Madrid en Liga si bien es el que más tiene históricamente hace mucho tiempo no gana dos Ligas seguidas yo por ejemplo nunca vi al Real Madrid ganar dos Ligas seguidas lo que pasa es que este Barcelona si bien tiene el mejor equipo que la temporada pasada este Barcelona es capaz de perder el FC Palancas, como dicen puede ser capaz de perder como cualquiera el Atlético ya lo descarto el Atlético ya lo traía contra el Villarreal te decís, no, madre mía pero el Real Madrid como sigue así es el candidato tiene un equipo completo trajo jugadores que capaz le faltaban aunque quizá le falte un extremo derecho aunque Rodrigo a veces puede llegar a jugar por ahí, pero no tiene uno puro y el punto que le puede caer al Real Madrid esta temporada, la siguiente es otra historia pero en esta temporada, la 22-23 es el tema del 5 que se le haya ido Casemiro es una baja fundamental sin dudas, Casemiro era el equilibrio liberaba a Kroos, liberaba a Modric los hacía jugar a su juego natural y va a ser una baja que se va a notar mucho en el corto plazo por lo menos en este año repito, la temporada siguiente será otra historia porque Casemiro es un gran jugador hay que ver si te da rendimiento inmediato hay que ver entonces ahí está la cuestión después tiene a jugadores que tienen un gran nivel bueno, pues jerarquía tiene un equipo que gana Champions no es un equipo como este Real Madrid tiene gente como Courtois que es el mejor arquero del mundo en esta última temporada y tiene gente como Benzema que seguramente gane el Balón de Oro a Vinicius Modric que el otro día contra el Celta dio una exhibición sin duda y general, Toni Kroos ni hablar Toni Kroos que es un jugador también totalmente legendario y gente importante Álava que fue un refuerzo totalmente clave y el Real Madrid puede ganar la Liga hay que ver si puede ganar dos seguidas como digo, sería después de 15 años que gane dos seguidas pero Copa del Rey hay que ver porque siempre hace aguas el Madrid y en Champions es uno de los candidatos claramente puede bajarle un puntito el hecho de no tener a Casemiro puede bajarle eso porque repito se va a notar mucho de esa ausencia hay que ver cómo la puede convencer a Cerotti pero bueno Valverde también otro de los jugadores clave del Madrid sin duda Valverde es un jugador es ese as bajo la manga que lo tuvo toda la temporada el Real Madrid los Valverde y los Rodrigo y es alguien que es muy importante sin duda es muy importante en este Real Madrid y hay que ver se dice el gran problema del Real Madrid es el ataque después de Seba y Vinicius es la línea de otro mundo y se ficha el Real Madrid es el parte del España y en Europa y hay que ver porque a ver el recambio tenés Rodrigo después no tenés mucho recambio en ataque y ahí sí es un problema porque claro si no en Liga no vas a poder derrotar y llegás cansado a la Champions como le ha pasado en otras temporadas pero bueno si bien con estos puntos veo muy difícil que Madrid repita lo de la temporada pasada muy difícil pero aún así tiene para competir y para ganar todo o sea lo puede hacer así que el Madrid sin dudas por presente es el mejor equipo del mundo si no es el mejor está en el top 3 pero es el campeonato de la Champions así que ojito con el Madrid porque de la nada te puede ganar partido así que sin dudas es un equipo que nunca 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 se lo puede dar por muerto nunca siempre se lo puede dar por muerto entonces si no no es el mejor equipo que la gente se lo puede dar por muerto